quieres ganar todos los contrarreloj en gta online así que quédate te estaré explicando cómo hacerlo y con qué moto específicamente y pues amigos aquí tienen a la shooter o es esta moto y pues la necesitamos por qué motivo ya le estaré diciendo por qué motivo y no la hakucho como ven amigos aquí hago recortes con la shooter o y los da muy pero muy bien y esa es una ventaja para nosotros en contrarreloj en cambio de la hakucho como ven aquí da muy pero muy lejos los recortes y también derrapa mucho entonces esa es una desventaja una vez nos ubiquemos donde está el contrarreloj vamos a darle a iniciar actividad y vamos a irnos a mapa vamos a seleccionar vamos a poner el cursor del gps justo donde termina la actividad y lo que vamos a hacer a continuación amigos no directamente vamos a seguir esa línea del gps vamos a agarrar carreteras directas ahorita se van a dar cuenta de que le estoy hablando y es muy importante para llegar a la meta a tiempo una vez estemos listos amigos vamos a ubicar la moto justo como ven en pantalla lo más retirado pero que ese nos refleje el botón de empezar contrarreloj y vamos a empezar justo acelerando también al mismo tiempo para empezar a acelerar y puedes avanzar más rápido aquí como ven yo no sigo el gps en ciertas partes si sigo el gps porque son líneas rectas son calles rectas y pues ahorita se van a dar cuenta si ustedes oigan bien si ustedes por alguna razón logran a chocar o se derrapan y caen al suelo vuelvan a iniciar la actividad por qué motivo porque no van a llegar a tiempo es así que el otro tip es que cuando doy las vueltas no freno en ningún momento en ningún momento de esta de esta actividad freno si te das cuenta ahí me pasó donde me marca el gps entonces agarro una línea recta ahí ves en el mapa es una línea recta entonces ahí me voy derecho y recuerden que cuando doy los giros no freno incluso cuando hay carros trato la manera de esquivarlos y así van a llegar justo a tiempo a la meta yo creo que aquí llegó tres segundos antes y pues llegó tres segundos antes y gano les estaba diciendo gano aproximadamente 101 mil dólares y en términos de un minuto 17 segundos llegamos casi se puede decir dos segundos y medio antes de lo que decía el contrarreloj así amigos que puedes hacer tus contrarreloj fácil y rápido y es que no más sólo necesitas un poquito de práctica no más y llevar a cabo los consejos que te estoy dando aquí y listo una amigos nos watchamos en un próximo vídeo y